¿Qué tal amigos? Muy bienvenidos. Siempre es un honor y un placer quedar con vosotros en cada vídeo. Mi nombre es Koli y estáis en el canal Koli Era O Vegan, donde comparto con vosotros un estilo de vida holístico para cuidar el cuerpo de forma natural y también comparto algunos vídeos para alimentar la mente, el alma y nuestro espíritu. Hoy quiero compartir con vosotros los métodos de meditación que a mí me funcionan y sé que algunos estáis buscando este tipo de vídeos porque yo fui una a la que buscaba meditaciones, siempre encontraba la teoría, he leído sobre meditación mucho, he visto muchos vídeos pero casi nadie te cuenta cómo medita él en realidad, cómo medita esta persona. Por eso os quiero explicar paso a paso cómo son mis meditaciones, en qué estoy pensando cuando medito y es lo que a mí me ha funcionado. Por ejemplo, yo intenté varias formas de meditación, las básicas, las que dicen que funcionan muchísimo, las que te recomiendan practicar y la verdad es que no lo he conseguido. Una de las meditaciones más recomendadas es la de seguir tu respiración. Entonces te pones en modo meditación y te imaginas como cuando inspiras tu aire entra en los pulmones, en tus células, te los limpia y luego cuando expiras te imaginas el aire como sale. Seguir tu respiración, inspirar, expirar, inspirar, expirar. Intenté muchísimo tiempo practicar esta meditación y la verdad es que, lo siento, nunca he conseguido entrar en un estado profundo de meditación con las respiraciones. También intenté centrarme en un ruido en concreto porque dicen, céntrate en un ruido en concreto, escúchalo y te relajas y entras en un estado de meditación. Y otras cosas recomendadas, pero no. Y luego me estaba frustrando mucho y decía y contaba a la gente, digo, es que yo no puedo meditar, no puedo meditar. Y luego me enteré de ejemplos de otras personas que adaptan las meditaciones a su forma y a su manera. Entonces yo dije, bueno, entonces tengo que adaptar la meditación a lo que de verdad para mí funciona. ¿Y qué es lo que me funciona a mí? Entonces estaba pensando, ¿qué es lo que más me relaja a mí? Entonces os voy a compartir cómo hago yo las meditaciones. Son tres o cuatro tipos de meditación y os los contaré ahora mismo. Por ejemplo, tengo un ritual al principio. Dicen que para meditar tienes que ponerte en esta posición, coger alguna mudra, esta o esta o esta. Las mudras tienen importancia. Entonces nos ponemos una mudra, cerramos los ojos con la música y entramos en meditación con la espalda recta. Entonces yo personalmente me di cuenta que no puedo estar así mucho rato porque salgo del proceso de la meditación porque me estoy encorvando y ya es como que me tengo que poner recta cuando ya medito. Entonces he buscado otra alternativa. Entonces me voy a pegar a una pared con el coxis y la espalda. Me estoy pegando. Estoy apoyando mi espalda en la pared. Está recta. Sé que estoy en una buena posición. Me pongo la mudra. Entonces el siguiente paso es ponerme los cascos y ponerme la música que a mí me sirve. No a todo el mundo le sirve la misma música. Por ejemplo, yo intenté con varios tipos de música. ¿Qué es lo que me funciona? Me funciona la música celestial. Si la ponéis en YouTube ya veréis cuál es. Música celestial o música de ángeles. Porque intenté con otros sonidos. Por ejemplo, sonidos de la naturaleza, sonidos del agua, del agua del mar, qué más, el piano, el violín. Ninguno de esos me han funcionado. Solamente me puedo relajar con música celestial. Entonces digo, si eso me sirve a mí, con eso me voy a quedar. Seguimos. Y el siguiente paso de principio es practicar 10 respiraciones muy intensas de la activación de Kundalini, la energía vital, que como son bastante fuertes, eso te ayuda a relajarte muchísimo. Para que veáis cómo son estas respiraciones para la activación de Kundalini. Os dejo el video que he hecho. Es muy cortito el video y os enseño cómo es esta respiración para que la hagáis. Lo primero, las 10 respiraciones cuestan nada más que dos minutos. Luego te pones la música que te gusta, te apoyas a la pared y cuál es la meditación que más te sirve a ti. Ahora te voy a contar cuáles son las mías. La primera y la que más me gusta es la siguiente. Hago lo del principio y cuando entro en meditación me estoy imaginando mucho amor. Voy sintiendo mucho amor, un amor que me viene desde la mente, desde el universo. Intento sentir muchísimo amor, mucho amor. Da igual por qué, por mi vida, por la vida, por los niños, por lo que tienes en tu vida, por quién eres. Entonces, un amor, solamente sentir un amor profundo. Entonces, cuando ya conecto y siento este amor tan profundo, que os confieso que a veces me centro tanto en este amor que me salen lágrimas con los ojos cerrados del amor que siento. Entonces, este amor me lo llevo desde el universo, desde fuera y me imagino como todo entra en mi corazón. Y todo mi corazón, todo mi pecho, todo mi centro y el plexo solar, todo eso me imagino como una rueda grande de energía y siento muchísimo amor y te darás cuenta que entras en un estado de relajación y de paz y de tranquilidad. Solamente concentrarte en este amor y se te van todos los pensamientos y ya no se te desvía la mente. Por lo menos a mí me sirve mucho porque ya no se me desvía la mente. No pienso en otra cosa. Este amor me entra en todas mis células, en todo mi ser, que ya no pienso en nada. No se me desvía la mente. Entonces, en nada más que diez minutos te das cuenta como los latidos de tu corazón van disminuyendo. Es algo brutal porque nosotros empezamos con los latidos normales y conforme van pasando el tiempo ya ni te escuchas el latido de tu propio corazón. Y te inunda una paz es como cuando metes la cabeza en el agua y te tapas los oídos y no sientes nada. O cuando te pones los cascos estos que te absorben y te dejan en un vacío y no te enteras de nada. Te entra una paz dentro y es cuando te relajas y eso es meditar. Y como va pasando el tiempo, te das cuenta que todo este amor se va transmutando y subiendo para arriba y se te posa aquí en el tercer ojo. Que en realidad yo lo llamo el primer ojo y este es el primer ojo. Hay mucha gente más que dice que no es el tercer ojo, sino que el primero, el ojo que todo lo ve y luego esos son los dos siguientes. Entonces, se posa toda esta energía de amor aquí y ya pasas en la meditación profunda en otra dimensión. Tu cuerpo se queda aquí, es lo que experimento yo. Todo eso lo estoy experimentando. Tu cuerpo se queda aquí y mi espíritu, mi alma es como si fuera el segundo cuerpo que ya pasa de la... Aquí no, aquí no, quita el como que el cuerpo espiritual se pasa al otro plano. Ya estoy en la otra dimensión, dimensión y en la meditación profunda. Todo eso me dura aproximadamente 40 minutos, 30 minutos, 40 minutos, eso depende de cada uno. Intento no poner la alarma, sino que ya es como cuando medito, parece que ya la mente y el cuerpo lo siente y ya me bajo y sé que tengo que salir de la meditación. Eso a mí me sirve muchísimo y es mi primer método de meditación. Las otras que estoy practicando y que también me gustan mucho, me pongo en el mismo estado de relajación con mi música y me imagino a mis ángeles. A mis ángeles divinos, a mis guías espirituales que siempre me están acompañando. Tengo una conexión muy profunda con mis ángeles, os hablaré en más vídeos sobre eso. Siempre lo siento, he tenido experiencias, estoy arropada y estoy protegida por mis ángeles. Y entonces cuando quiero meditar con ellos, simplemente me pongo y los estoy reuniendo a todos. Y es como que me transmiten la luz divina, me dan muchísimo amor, me siento muy amada, muy querida, muy protegida. Y lo mismo, doy de vuelta, muchas veces me salen las lágrimas en las meditaciones por el amor profundo que siento. Si nos damos cuenta, creo que en la vida todo es amor, el universo y todo se erige en la vida por el amor. Es la emoción más importante que tenemos. Vale, esta es la segunda que más me gusta. Y después hay dos diferentes, pero que también me sirven y son como si fuera yo volar, pero no imaginándome con alas ni nada, sino que mi espíritu está volando sobre montañas. No sé por qué, eso me relaja mucho. A veces son con nieve y a veces de verano con muchos árboles y veo cascadas, veo todo verde, veo nubes. Y mi ser espiritual está por allí viendo todo desde arriba y eso me transpone en un estado de meditación muy, muy profundo y estoy en otra dimensión. Y lo mismo me pasa con el océano, el mar, pero de noche. ¿Sabéis? Estas noches no negras, sino que son muy iluminadas como de la luz violeta, lo que refleja el sol, la luna, el sol que se ha puesto y las estrellas y el agua del mar. Pues esta meditación también, mi espíritu, mi alma va por allí entre el cielo lleno de estrellas y el agua del mar. Y eso me relaja muchísimo. Estoy en la otra meditación, es cuando casi el corazón no se escucha, una relajación muy profunda. Ahora, literalmente, siento que mi cuerpo se queda aquí y yo estoy en el otro plano. Esta es la meditación profunda. Y si os dais cuenta, estas meditaciones que tengo yo son imaginativas. Entonces, no es dejar la mente en blanco, porque dicen que hay que dejar la mente en blanco, no pensar en absolutamente nada. Y es cuando entras en una meditación profunda. Creo que algunos años atrás también practicaba eso y lo conseguía. Pero lo que más me sirve a mí, lo que más me relaja y lo que más me conviene son estas meditaciones. Entonces, eso era lo que os quería transmitir. A lo mejor si buscas formas de meditar y no sabías cómo, pues mira, aquí tienes mi ejemplo. También me imagino que tú puedes imaginarte otras cosas, ya que tienes este ejemplo. Es decir, bueno, entonces no tengo que dejar la mente en blanco. A lo mejor estoy buscando qué es lo que me relaja a mí mucho, qué situaciones. Y me imagino eso y puedo meditar. Y nada amigos, eso es lo que quería transmitiros en este video. Espero que os sirva de alguna forma. Si es así, no olvidéis suscribiros al canal, dar un like a este video y si lo queréis compartir, me hacéis un gran favor. Nos vemos en los siguientes videos. Por aquí con mi perita que se ha puesto de espalda a vosotros. Y nada, nos vemos muy pronto. Os deseo muchas bendiciones, mucha paz en vuestras vidas y mucho amor. Hasta la próxima. Bye, bye. Adiós. Adiós, chicos. Adiós. Adiós.